La compañía ópera de Long Beach prepara a Camellia La Tejana, únicamente la verdad. Camellia La Tejana es un personaje mítico de los corridos norteños y sirve de inspiración a la compañía para presentar el 24 de marzo la primera obra sobre el narcotráfico en Estados Unidos. Enidia Mendoza, actriz soprano que interpreta a Camellia La Tejana. Enfrentar a un personaje tan fuerte sexualmente, de carácter, para poder dominar a una banda de hombres, siendo yo como enidia, mucho más recatada, tranquila, es completamente otra parte de mi personalidad que no suelo utilizar. Camellia La Tejana es un personaje de la canción titulada Contrabando y Traición, escrita por el compositor Ángel González, popularizada por los Tigres del Norte en 1972 y que alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad latinas. Este tema relata cómo una pareja de narcotraficantes transporta desde México a Estados Unidos varios kilos de marihuana en las llantas de un vehículo y tras recibir el dinero del cargamento, Camellia La Tejana asesina de siete balazos a su acompañante, dando por finalizada de manera abrupta la operación y la relación amorosa. Camellia La Tejana, únicamente la verdad, se presentará en el Teatro Terrace de Long Beach, California.